Estamos viendo el lote de vacas de Invernada, que son parte de las últimas que entraron, más o menos algunas que quedaban de las anteriores. Como se ve, seguramente no están engordando, pero están bien. Y de todas formas el mercado es bastante complicado en este momento como para vender. Pero igual de todas maneras le falta, así que después de la lluvia, si el campo se recupera, terminarán de engordarse estas vacas y serán cambiadas por animales ya produciendo, tipo piezas de cría o cosas por el estilo, que nos permita que el proyecto siga sin afectarse en su desarrollo.